En Ecomedios AM1020, Diplomacia, Política y Economía, la actualidad nacional e internacional con la conducción de Horacio Dabur. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos, estamos en vos. Hay un nuevo mundo, y para las ideas, un mundo nuevo. Uno que se hace cada día. Se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo. Se hace desde una empresa, desde un negocio, o desde el más home de todas las office. Se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta. Porque inventamos, y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando, para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos, y más abiertos que nunca. Innovando y creando ideas, en un mundo que todos los días, se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad, y en las campañas de donación, se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conocé más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Hola, buenos días. Nuevamente estamos en AM1220, secomedios.com, en el programa Diplomacia, Política y Economía. Que se emite todos los días jueves, a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Y el WhatsApp, 154-192-8377. Bueno, realmente hay tantos temas para desarrollar hoy, que vamos a tomar algunos, porque realmente... Y empecemos por la realidad que estamos pasando. A partir de este fin de semana, con la renuncia del Ministro de Economía, en un momento realmente especial, ¿cierto? Seguramente programado por él, el momento exacto. Y a veces hay que ponerse en las distintas posiciones. Como digo, a veces a nivel boxístico, el Ministro de Economía, realmente es como... O era como Nicolino Oloche, siempre entre las cuerdas, de un lado y del otro. Definitivamente no tenemos programa. Nosotros insistimos en que haya una política de Estado. Y lamentablemente, gobierno tras gobierno, esto no ocurre. Pareciera que fuese una estrategia, ¿cierto? Porque básicamente, si tenemos una política de Estado, sabemos hacia dónde vamos, el tiempo que va a transcurrir para que no haya oscilaciones. Pero acá en la Argentina, lamentablemente, es algo muy difícil. Y yo me pregunto, pensamos en inversiones, pensamos en desarrollar todo lo privado, que realmente son los únicos que pueden darnos un crecimiento, un desarrollo, una incorporación de nuevos empleados. Y lamentablemente, esto no ocurre. Porque siempre se cambian las reglas. Lo estamos viendo hoy, ¿cierto? A pocos días de asumir la nueva Ministra de Economía, que lamentablemente hoy empieza a haber una política realmente de no claridad, diría. Y esto me refiero hacia dónde vamos, cuáles son los pasos a seguir. En declaraciones recientes, por supuesto, vamos a seguir con los compromisos contraídos en el Fondo Monetario Internacional. no sabemos realmente el valor de la moneda, a qué punto puede llegar. El freno de las importaciones. Tenía unos cuadros realmente bastante interesantes para desarrollar desde 1998 a la fecha, cómo están jugando las importaciones, las exportaciones. y no tenemos que dar cuenta que las importaciones son necesarias, porque está ocurriendo ahora que hay empresas que no pueden continuar con su producción. ¿Y eso qué significa? Significa que va a haber suspensión de personal, no cabe ninguna duda. Pero por otro lado, la carencia, la carencia de productos. ¿Por qué? Siempre está la parte especulativa también en esto. Productos que ya no están en el mercado, tendríamos que hacer una auditoría porque no están. Y claro, si no tenemos una política básicamente cambiaria, no sabemos realmente hacia dónde vamos. Fíjense ustedes que hoy estamos casi superando el 100% entre los distintos valores de la moneda y eso no es positivo. Hay incógnita, hay un clima que realmente lleva tanto al comercio minorista, al mayorista, al importador, a realmente producir escasez de productos o no vender. Hay infinitos ejemplos. Les cuento yo cosas reales, ¿cierto? Si uno hoy quiere ir a comprar un coche no se lo pueden vender porque no saben si con el valor que reciben lo pueden realmente importar. Esto me refiero a los coches importados o ir a los negocios que básicamente suspendieron básicamente la entrega de productos porque no saben si lo van a reponer. En esta inquietud y en esta confusión tenemos que tomar medidas más claras. Yo sé que realmente nadie pensaba que la nueva ministra iba a asumir. Fue un fin de semana realmente bastante duro, pero más por hechos políticos, ¿cierto? Porque la política influye. Porque cuando el problema es político no será con meros retoques ni simples cambios en el gabinete como el gobierno encarrilará una economía sin rumbo. El tenso proceso iniciado con la renuncia del ministro de Economía Martín Gumbán y concluido con su reemplazo por Silvina Batakis durante este fin de semana conlleva a un penoso saldo para el gobierno y para el país. termina reforzando la imagen de un presidente cada vez más debilitado con una administración sin rumbo. Esta profunda crisis amenaza con continuar haciendo estragos si no se comprende que la raíz del problema es netamente político y solo por extensión económica. La irresponsabilidad estuvo a la orden del día tanto en el ministro saliente que presentó su dimisión de un día para otro con una carta pública en la que desconoció su desastrosa gestión. Vamos a repetirlo de un día para otro con una carta pública en la que desconoce ¿cierto? su desastrosa gestión como en quienes supuestamente conduce la coalición gubernamental y esto es grave independientemente de toda esta jugada política si uno empieza a analizarlo es improvisado yo pienso que realmente en este año y medio que falta para concluir su mandato e ir siguiendo en democracia a las elecciones del 2023 deberían haber hecho un cambio profundo pero después empezamos a analizar qué país queremos no tenemos ejemplos hay campañas que realmente dicen que nos acercamos a Venezuela y cuando uno en la lejanía escuchaba que lo que estaba parlando en Venezuela la falta de alimentos la falta de medicamentos y realmente eso trae independientemente una situación muy delicada en el comportamiento del pueblo se crea un clima de ansiedad de inquietud no sabiendo qué va a ocurrir mañana y eso significa que los precios trepan y los ingresos y estoy pensando básicamente en los adultos mayores en los jubilados donde esa mísera cifra que tienen de ingreso ya no llega a los 20 días yo pienso que definitivamente en un gobierno donde no se toman medidas profundas pero a largo plazo y no por un tema político pensando solamente en el 2023 nos va a llevar a una situación muy delicada porque el mundo nos está mirando lo vamos a seguir analizando estos temas porque este cuadro que tengo de importaciones y exportaciones es muy muy interesante ahora vamos a entrevistar al señor Jorge San Martino realmente un hombre muy importante en esto que yo llamo republicanos unidos que realmente lo que necesitamos es tener dirigentes científicos no improvisados para pensar a largo plazo hola señor San Martino buenos días buenos días ¿cómo estás? un gusto saludarte bien preocupado con la situación actual cierto realmente como digo siempre uno no es el dueño de la verdad pero vemos que el camino que estamos eligiendo es de retroceso y no de crecimiento yo sé que ahora tenés nuevas responsabilidades en republicanos unidos en Cava y nos nos dirías un poco en qué consistió este cambio de autoridades cierto en la ciudad de Buenos Aires y básicamente yo siempre digo que ustedes tienen científicamente los médicos necesarios para estirpar este mal que tiene nuestra república Jorge bueno gracias Horacio en realidad el cambio es el cambio de autoridades en un partido político como bien dijiste se llama republicanos Estados Unidos esos partidos de los últimos que se crearon en la ciudad de Buenos Aires porque nuestra lista es la lista 345 ese el próximo 13 de de julio cumplimos un año como partido creado este estamos muy orgullosos de esa tarea y lo que estaba faltando era legitimar las autoridades que habían surgido por consenso en el pasado año con una elección directa de los afiliados cosa que sucedió el domingo 26 del mes pasado y bueno el próximo lunes vamos a asumir formalmente las autoridades tanto de la convención que es el organismo digamos el parlamento de nuestro partido más la junta ejecutiva que en ese caso voy a estar acompañado por notables amigos liberales que bueno que legitimamos nuestra nuestra presencia con el voto de los afiliados en la ciudad de Buenos Aires realmente me parece que es una nueva alternativa ¿no? y hablando ahora solamente de la ciudad de Buenos Aires donde nosotros tratamos de invitar y escuchar a los presidentes de los distintos partidos y yo pienso que acá ustedes serían en mi opinión como una tercera posición ¿cierto? dentro del pensamiento yo digo que es un partido de científicos porque realmente tener al doctor Ricardo López Burfi con su experiencia con su trayectoria me parece que es un buen cirujano para estirpar este mal que tenemos y esta ¿Hola? Efectivamente Horacio el doctor López Burfi es uno de los afiliados uno de los más destacados afiliados que tenemos en el partido y para nosotros es muy importante que no solamente estén científicos como vos decís sino también ciudadanos en general porque en definitiva la política la tenemos que hacer entre todos y afortunadamente estamos en democracia y la participación es lo que nos legitima y nos da la posibilidad de poder tener este ser digamos mandatarios de un legado que bueno que es la preocupación de todos de tener un país mejor lamentablemente y en eso coincido con tu análisis la última elección nos ha puesto en la gestión a un presidente que la verdad no satisface ni apropio en este año la propia vicepresidenta que fue que asumió junto con él es la principal insatisfecha con lo cual ahí tenemos un problema de de alianza de conformación de esa alianza gobernante que bueno está dando resultados lamentables porque justamente no hay posibilidades de gobernanza interna ni que hablar de la oposición nosotros tenemos una postura marcadamente impositora pero pero en definitiva acá las cosas se tienen que resolver primero con la cohesión gobernante y después ofrecerle a la soberanía las soluciones ¿no? esto es algo que nos preocupa sobre el momento claro porque realmente es atípico que una vicepresidente elija a su presidente ¿cierto? más como dice nuestra constitución esto es un un gobierno presidencialista y cuando no es presidente realmente es el que tiene la lapicera como se dice normalmente y toma la determinación yo pienso que en mi opinión cuando el año pasado todo esa renuncia que él le han brindado él tenía que haber tomado ahí una determinación automáticamente y formar su propio gabinete pero para tomar esa decisión realmente hay que tener autonomía autarquía correcto y consenso porque en las elecciones se votó una fórmula y bueno y ese consenso tiene que tener digamos la garantía de ser estable porque de nada sirve de que yo supongamos que uno fuera el presidente elija un gabinete y después los propios que convoque no acepten el pedido ¿no? que fue lo que se pasó al presidente Fernández a mí me me llama la atención esta paradoja de que uno lo están lo invitan a integrar un gabinete que después los propios los propios invitados no están interesados en participar es algo inaudito ¿no? eso se llama una paradoja yo pienso que en este momento lo vengo diciendo y en esta situación donde no hay mucha claridad en las decisiones inclusive en la elección de la nueva ministra ¿correcto? es una opinión pareciera que fuese algo en transición ¿cierto? para que en el corto plazo que tenemos para el 2023 surja un nuevo gabinete porque lo vimos este fin de semana donde se hablaban de tantos nombres ¿correcto? de cambio de jefe de gobierno no, jefe de gabinete ministro de interior ¿cierto? realmente uno se dio cuenta ahí que el poder es el que decide ¿correcto? porque esta instancia que no no estaba mal vista de darle el poder general a a masa para ver si realmente podía encauzar con todos los como digo yo con todo el teclado porque si un ministro de economía un jefe de gabinete no es autónomo y autárquico realmente en elegir a su presidente del banco central en la parte con este problema que hubo tan grave que sigue del gasoil o sea que hay elementos que uno realmente se sorprende en un país que quiere crecer que quiere desarrollarse entonces yo me pregunto el presidente del banco central no es el mejor ejemplo porque justamente si hay algo que se establece en la carta orgánica del banco central es que sea una institución autónoma el que mantenga el valor de la moneda ahora el ministerio de economía es el encargado de hacer producir en la política ahora eso no quiere decir que no trabajen articuladamente pero justamente si hay algo que no se debe manosear es el valor de la moneda a través de un mecanismo de banco central autónomo como lo establece la carta orgánica ahora el poder que puede tener el jefe de gabinete el presidente y los respectivos ministros es para ordenar la administración del estado y lo que no estamos viendo es que tengamos políticas públicas acorde a las circunstancias que estamos viviendo estamos en una situación extrema vulnerabilidad financiera y parece que acá lo que estamos elaborando es una carta de derechos usted la escuchó anoche a la ministra de economía diciendo que el derecho de los turistas es costira contra el derecho de los trabajadores y la generación de trabajo que si hay algo que genera trabajo en la Argentina es el turismo hay cosas que no se entienden y mira Jorge yo te digo como experiencia propia hace 50 años y mirá que ha pasado tiempo básicamente en México viviendo el turismo y yo me preguntaba en aquel momento cómo era que la República Argentina no tuviera un ministerio porque nosotros tenemos algo que es fundamental que es el turismo interno externo tenemos un territorio con todos los climas con todos los paisajes pero claro eso se llama una política de Estado entonces cuando empiezan a jugar los temas ideológicos se pierde yo estoy muy preocupado cierto por dos motivos primero hacia dónde vamos cómo vamos y realmente las deudas que tenemos que cancelar en este semestre y no tenemos ingresos no tenemos exportaciones con este temario porque también hay muchos insumos que no pueden ingresar entonces yo no se pregunto ¿hasta cuándo? bueno ese es el límite del discurso porque una cosa es el relato y otra cosa es lo fáctico yo estaba escuchando esta mañana un empresario agropecuario que tenía una máquina que costaba un millón y medio de dólares para cosechar pero no la podía usar porque le faltaba una bomba hidráulica y no es que no se fabrique se fabrica pero no la no la están importando entonces esos problemas vinculados a a la gestión obedecen a desinteligencias económicas de los propios que las crearon no es que eso se le pueda chacar ni al gobierno anterior ni a los que vengan ni a la oposición eso es falta de coordinación entre lo que uno tiene que importar para poder mantener los bienes de producción y lo que tenemos que disponer para poder pagarlos es una cuestión elemental Horacio no por supuesto inclusive vamos a lo que es de todos los días ir a hacer las compras como están trepando los precios correcto y uno se pregunta hasta cuándo este incremento por qué se produce y también me voy a la década de recordarse la época de Gelwar te hablo de 1974 donde hablábamos de en esa época yo tenía 12 años Horacio pero la he leído en historia económica que ha testado sí efectivamente o sea cuando uno está gastando por encima de lo que ingresa eso se llama réficit fiscal entonces no podemos generar el dinero espontáneamente o emitiendo porque en realidad todo lo que nosotros emitamos por sobre el respaldo que puede generarse con los ingresos de términos de importaciones pasa a ser circulante que no tiene respaldo y entonces cada vez vale menos ¿no? Te doy ejemplos claros y concretos esta mañana me llama una persona y me dice Horacio ayer fui a comprar unos cables a 11 correcto fijamos el precio la cantidad correcto pero tenía que ser en efectivo no querían ni tarjeta no querían cheque ni nada el señor esta mañana a las 10 de la mañana fue a buscar su dinero correcto en efectivo y cuando va al negocio no le vendieron lamentablemente no le podemos entregar la mercadería porque bueno siempre hay excusas o sea a veces uno se ubica de los dos lados del mostrador ¿qué significa eso? que si realmente no puede reponer la mercadería automáticamente va hacia atrás y está pasando con los coches correcto con todo está Horacio pero bueno lamentablemente este déficit de gestión nos está llevando adelante nos está llevando a un callejón sin salida donde no hay solución política pero tampoco tenemos solución económica así que bueno estamos en esta situación de gran profunda dificultad ¿vos sabés que yo hace varios meses que vengo hablando con este clima que uno avecinaba que se iba a producir de adelantar las elecciones ¿qué significaba eso? automáticamente en diciembre hacer las pasos y en marzo realmente hacer las elecciones definitivas y bueno si el gobierno realmente tiene los votos asegurados continuará y si no los tiene vendrá una nueva fuerza porque realmente en esta situación no es factible en nuestro régimen constitucional porque para eso debiéramos generar un proceso de sucesión que no está previsto en el espíritu de los gobernantes primero debiera renunciar el presidente el vicepresidente la vicepresidenta el presidente la cámara de diputados hacerse una asamblea legislativa designar el presidente para que ese nuevo presidente convoca lecciones yo no sugiero esa solución porque sería institucionalmente más costosa e inestable bueno acá también la incógnita es si la oposición cierto ya tiene un programa definitivo porque a veces de escuchar a los dirigentes que están aprendiendo uno como ciudadano como le preocupa mucho cierto o sea acá debería haber un programa ya por eso hablo de científicos y yo pienso que el doctor López Murphy en mi opinión no soy el dueño la verdad es uno de los dirigentes que realmente sabe hacia dónde va y cómo puede tener la solución me parece yo pienso la solución y el programa están el problema es que nosotros no podemos conspirar contra el mandato popular hay un hay un término que se tiene que cumplir y la ciudadanía es el que tiene que conducir con lo cual lo que sí nosotros tenemos la obligación de llamar a la reflexión que a los gobernantes los que están con la legitimidad de origen lleven adelante el programa de gobierno que ellos han han plebiscitado porque justamente es lo que les ha comentado la ciudadanía ahora si no están en condiciones bueno ahí es donde tiene que haber un remedio constitucional que pueda suplirlo pero nosotros no estamos esperando ningún adelantamiento ni nada simplemente que terminen el mandato y que entreguen el gobierno para que podamos tener una nueva coalición para que lleve adelante un programa de reforma estructural que saque al país del estado de postración donde se encuentre y por supuesto Jorge contanos un poquito ya que tenés la responsabilidad de la ciudad de Buenos Aires ¿vas a ser candidato a jefe de gobierno por república a los unidos? No, no Horacio en la carta orgánica nosotros tenemos una restricción de que quien ejerce la conducción del partido no puede candidatearse ha puesto electivo alguno así que no hay posibilidades desde nuestra constitución del partido así que hasta que no termine el mandato no hay posibilidad de candidatar se ha puesto alguno electivo pero si el partido se puede presentar al tener su candidato no, no el partido sí pero vos me preguntaste a mí de Horacio no, no por supuesto en principio te lo pregunté para ver si realmente no conozco digamos el estatuto vamos a presentar candidatos en todas las comunas en la jefatura de gobierno candidato a diputados nacionales y también candidato a presidente de la república y ustedes pueden realmente ser la tercera fuerza que necesita el país también ¿cierto? porque ya tuvimos experiencia la ciudadanía nos acompaña bueno pienso que tienen profesionales de primera línea son científicos como digo yo no son improvisados y pienso que ese es el camino yo te agradezco mucho Jorge realmente estos minutos y a disposición nosotros tratamos como digo siempre ¿no? como comunicadores sociales buscar lo mejor para la población para que realmente y principalmente para los adultos mayores que estos últimos años de su vida vivan realmente con júbilo por eso se llama jubilación y no la situación que están teniendo incertidumbre en todos los temas en los alquileres en los medicamentos ¿correcto? en la alimentación en la vida diaria en la vida diaria realmente da mucha tristeza que un país tan rico con todas las posibilidades esté en esta situación así que te brindo lo mejor Jorge y hasta cualquier momento gracias Horacio y un saludo a todos los oyentes bueno muchas gracias hemos entrevistado al señor Jorge San Martino realmente nuevo presidente de como digo siempre Republicanos Unidos ¿correcto? porque a veces cuando uno empieza a analizar los votos que tienen dentro de la Cámara de Diputados esta fuerza nueva ¿cierto? realmente tiene una línea de conducta y lo más importante es que tiene objetivos claros vamos a ir a un corte y continuamos Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales gira tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? girá y vení a Catamarca la posada la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 hay un nuevo mundo y para las ideas un mundo nuevo uno que se hace cada día se hace modernizándonos se hace intercambiando se hace aprendiendo se hace desde una empresa desde un negocio o desde el más home de todas las office se hace con comercios y con servicios se hace poniendo en movimiento un barrio un pueblo una ciudad un país se hace encontrándole la vuelta de vuelta y de vuelta porque inventamos y nos reinventamos se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo estamos abiertos y más abiertos que nunca innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace Cámara Argentina de Comercio y Servicios el país se hace ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conocé más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad Continuamos en diplomacia política y economía estamos en am1220secomedio.com van a enviarnos un email elfarodelsur.com.ar Bueno realmente como rotario que soy quería felicitar realmente a la nueva gobernadora que tiene el Rotary Distrito 4895 la señora Virginia Géal realmente hoy la íbamos a entrevistar pero tenía que estar en el cambio de autoridades de un club hermano y padrino del parque de los patricios el Rotary de Montserrat así que haremos lo posible para entrevistarla el próximo jueves realmente también quería transmitirle que el cambio de gobernadores la semana pasada entrevistamos al gobernador saliente Vicente Roca Salva en esa fiesta que se realizó en algo que es interesante que hacía muchos años que uno no podía estar ahí en New York City ahí en la avenida realmente Álvarez Toma fue una noche interesante muy emocionante hubo premios y bueno uno de esos premios también me tocó a mí cierto por ser el padrino de oro como dicen por haber formado un nuevo Rotary satélite de Parque de los Patricios el de las mujeres empresarias o sea que realmente Parque de los Patricios ya tiene dos satélites uno de ellos que es el Rotary de las colectividades que a poco en poco tiempo va a lanzar su escuela de oficio y la escuela de oficio es realmente lo que debería hacer los gobiernos como general generar fuente de trabajo calificada y básicamente no solamente pensar en el incremento de los planes ya sea en cantidad o en sus valores hay que educar hay que enseñar y eso básicamente lo están realizando cierto las organizaciones no gubernamentales y en esta oportunidad uno de los de las salidas de Rotary es esto generar fuente de trabajo entonces me parece a mí que es muy interesante que en 60 días se va a lanzar esta escuela de oficio me parece que es un hecho realmente para analizar y para que básicamente uno está pensando en el bienestar porque el temario que se está dando hoy no es positivo porque automáticamente vemos que se están incrementando los planes cierto por un motivo por otro y acá no es cuestión de analizarlo cierto en la cantidad y en los valores que reciben lo que tenemos que pensar cierto no nosotros que somos comunicadores sociales sino los que toman determinaciones como bajamos la desocupación como se generan fuentes de trabajo y esto lo puede realizar solamente las empresas privadas el ministro de economía antes de irse oficializó como dije la semana pasada cerca de 350 empleados nuevos y yo me pregunto en la situación económica que tenemos era necesario incorporar en la plana cierto en la planta definitiva tantos empleados no nos damos cuenta que básicamente seguimos emitiendo porque hay que extender cheques y cheques y no tenemos el respaldo y eso realmente es una moneda espuria una moneda que no tiene respaldo entonces con los compromisos que nos avecinan cierto que son muy fuertes de donde saldrán los verdes que país nos puede realmente a nosotros dar nuevos créditos internacionales y lo único que podemos hacer es emitir y emitir y esto es como una cadena que nos lleva a un grado de inflación incontrolable lo estamos viendo automáticamente no cambiamos los números que tenemos en los papeles realmente porque no queremos mostrar que realmente ya con ese valor máximo que tenemos de mil pesos no podemos realmente ya acercarnos a un kilo de asado a un kilo de pescado sinceramente uno tiene que ser realista y cuando uno es realista y no tiene ataduras con ningún partido político porque uno tiene que pensar objetivamente y a veces los periodistas en general escuchando las radios viendo los canales parecieron que fuese la grieta correcto y continúa y se acrementa y en estos medios la mayoría del pueblo está distraído porque eliminaron a Boca porque eliminaron a River eso puede ser un momento a todos nos gusta el fútbol y no es un momento para analizar el comportamiento del VAR y qué injerencia hubo nos estamos dando cuenta que realmente el VAR no es perfecto donde el ser humano es el que toma determinaciones ayer realmente si no hubiera VAR y fíjense ustedes que el arquero de Belén Sarfil no tuvo ningún reclamo o sea que hay intereses espurios de los que están conduciendo el VAR también ayer era como si una de las personas que estaba en el VAR de Brasilero no quería que ningún equipo argentino de los grandes cierto de River o de Boca estuviese en esta contienda y la personalidad del referí es muy relativa porque lo fueron llevando a un terreno que tuvo que decir que sí que había que anularlo yo pienso cuando uno es el juez de un partido correcto es el que toma la determinación y es el que tiene la responsabilidad sobre este temario no hay otra persona pero ayer lo fueron induciendo en un reclamo que realmente es extraño porque a veces uno de una manera u otra tiene distintos intereses y ahora estamos viendo financieramente en qué perjudican a los equipos y así está el país no creemos en las leyes es que dicen ustedes ayer no se pudo tratar el incremento cierto de las personas que pueden estar en la autoridad máxima de la justicia que es la corte suprema nosotros somos muy pendulares no pasamos de 5 a 7 5 y ese no es el camino bueno hoy vamos a entrevistar a un candidato también de un gremio muy importante que es el de comercio realmente al señor Ramón Muerza hola señor Muerza buenos días qué tal buenos días cómo les va bien 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 realmente estábamos leyendo que mañana es un día clave para ustedes a ver si pueden llegar a la conducción de un gremio muy importante ya que en la última elección cierto fue muy dudosa realmente los resultados que se dieron cómo están preparados para ahora bueno lo que pasa es que en el 2018 nosotros no pudimos participar de lo que hacía vamos a participar mañana que es la junta electoral o sea nosotros en el 2018 estaba clausurado el lugar y este hombre hizo una menuda y se lo habilitaron a las 4 de la tarde fue la junta electoral y empezó de la junta electoral a partir de ahí empezó el fraude por eso es que nosotros mañana vamos a participar para que eso nos pase mañana no es no es la elección del gremio sino mañana la elección de la junta electoral que es la que fiscaliza la elección y bueno ayer tuvimos una reunión muy importante en el Ministerio de Trabajo donde el Ministerio de Trabajo se comprometió a la participación de todos los compañeros y que bueno y que salga como salga la junta electoral se van a generar reuniones las que tengas que hacer para que podamos conformar listas ellos y nosotros para que pongamos nosotros el pabalón o ellos y para que podamos fiscalizar ellos con nosotros así que bueno esperemos que me diera un día de fiesta para que podamos comercio donde podamos participar donde podamos estresarnos es un poco difícil la situación porque porque es una elección a más deslizada y esto es 200 o 300 personas pero nosotros calculamos que van a ir muchísimos compañeros tanto de nosotros como de ellos por supuesto cuéntenos un poquito en su proyecto cierto de esos cambios que usted está pensando que se deben realizar para entusiasmar cierto a los afiliados no si a nosotros nos conocen los afiliados gracias a Dios y bueno nosotros estamos con una cita en la calle que es la problemática del empleo de comercio que dice por más salud y por más salario esa es la primer problemática que tenemos nosotros los empleados de comercio y es lo que primero que hay que atacar para resolver y después bueno en distintas situaciones estamos con un triste con la calle donde nosotros contamos nuestras propuestas para adelante lo que queremos hacer la verdad pendiente que tiene el movimiento obrero que es el sistema de vivienda los trabajadores de la escuela de capacitación para que de ahí salgan oficios que le van a servir para el trabajo en el momento y si mañana tiene que viajar por el mundo cuando uno tiene un oficio como camisero panadero pastelero y aparticero y nada para siempre entonces es una salida laboral en muchos casos el primer trabajo que tienen compañeros de cadete es un momento de 13 años y bueno que de ahí salga con un oficio es un logro para nosotros como sindicato un montón de cosas que serían larguísimas de contarles pero estoy de acuerdo ustedes saben que lo estoy escuchando con mucha atención porque nosotros en la zona sur básicamente Pompeya y Parque de los Patricios en una institución cierto que es independiente es una institución de las colectividades vamos a lanzar una escuela de oficio y sería bueno contar un poco también con toda la experiencia que tienen ustedes como dijo usted cierto capacitar para que realmente tengan una salida laboral importante y ese me parece que es el camino que muchos dirigentes no lo están haciendo correcto y las organizaciones no gubernamentales son los que van a desarrollar este tema y ustedes tienen experiencia para que realmente podamos hacer algo en conjunto independientemente cierto del resultado de las elecciones porque en las últimas elecciones ustedes perdieron por muy poco ¿no? y con una situación bastante confusa tal cual usted está hablando ahora con un carnicero orgullosamente carnicero y cuando uno es carnicero es carnicero hasta que se muere no se olvida de costar ni la mesa ni de chorlar ni de postar ni de chaguar entonces uno es carnicero en Argentina en Ucrania en Rusia en Estados Unidos donde usted vaya es carnicero porque la otra hay una sola forma de mostrarla después puede cambiar el corte como se porta una cosa o la otra o sea en Brasil la picaña se desarme el cuadril acá nosotros lo ponemos distinto el cuadril pero eso nada más pero el oficio no sería totalmente de acuerdo mire le digo más hoy en la mañana ahí en la avenida Cobo y Centenera hay una carnicería muy grande con un cartel que necesitaban carniceros en este ejemplo ¿no? y yo digo realmente es una especialización o sea el hombre tiene que aprender ¿cierto? y me parece que eso es un camino y lo que me preocupa mucho también que yo veo muchos negocios que están buscando gente vendedores ¿cierto? y a veces realmente digo ¿de qué forma podemos disminuir tantos planes sociales para que realmente tengan un ingreso correcto pero realmente volver a la cultura del trabajo que es fundamental y la escuela de oficio se los puede dar ¿no le parece Ramón? es la idea es la idea inclusive hay temas que uno en este momento independientemente de la situación económica que estamos pasando ¿correcto? que es muy difícil porque hoy nos estamos dando cuenta que la trepada de precios es incontrolable por un motivo u otro y la carencia de productos y yo pienso mucho por ejemplo en los adultos mayores ¿no? ¿cómo le cuesta ir a un supermercado y encontrar la mercadería independientemente que tengan ese beneficio a veces del 10% o del 15% pero deberíamos tener como digo siempre ¿no? política de Estado a largo plazo para que sepamos cuál es el camino y hacia dónde vamos lo mismo pasa con ustedes con su gremio y con distintos gremios ¿cierto? o sea que a veces cuando hay dirigentes que se postulan ¿cierto? para reemplazar una persona histórica ¿correcto? porque el actual secretario supongo que hace muchos años que está en esa posición ¿no? sí hace 40 años que está 40 años es tremendo entonces automáticamente deben surgir dirigentes nuevos por ideas nuevas para que realmente modificar porque cuando uno está mucho tiempo en una posición automáticamente se olvida hacia abajo ¿correcto? ¿qué está pasando con la masa? ¿qué está pasando con sus ciertos asociados? que solamente piensan solamente en la época de elecciones pero esto continúa yo pienso que usted como una fuerza nueva como digo siempre como digo a veces deberían surgir dirigentes a todos los niveles ¿cierto? porque a veces hablar de entrar en una elección da temor pero usted es un hombre realmente con mucha fortaleza y con mucha experiencia y pienso que este año realmente se puede producir ese hecho de poder conducir un gremio tan importante ¿cuántos asociados tiene realmente el gremio? a lo largo y a lo ancho del país un millón de afiliados capital federal en condición de votar 68 mil y es un número muy importante ¿cierto? porque realmente un millón de personas no aquí realmente la campaña debe estar en marcha ¿y cuándo serían las elecciones definitivas digamos? en septiembre bueno falta muy poco la primavera puede ser que que traigan una nueva alternativa ¿correcto? ¿y cómo es el diálogo suyo con el actual? ¿se sientan a discutir temas profundos? nos sentamos hace más o menos un mes por el tema de la asamblea que la idea es que vayamos tranquilos pero bueno después sale a contratar patovica y bajar y todo eso es muy difícil mantener una charla y por ejemplo ¿no había una fórmula digamos integrada? ¿no existió esa posibilidad? no, no no se habló no se habló de eso es como algo de coalición me refiero ¿no? no, no no se habló se habló de que la participación y nada más ah realmente estamos viendo momentos muy muy difíciles ¿cómo está viendo hoy actualmente la situación de la Argentina económica con este cambio de ministro? bueno a veces el cambio de ministro son situaciones políticas la situación económica del país me preocupa nosotros los supermercados nos notamos cuando es el valor que cuando la gente deja de comprar el supermercado porque está mal el supermercado se compra comida el primer sector nuestro que padece cuando hay problemas son los electrodomésticos todo lo que se atienda porque la gente deja de comprar la necesidad de una cartera un pantalón un culo un saco una camisa o una heladera un televisor lo deja de comprar el primer ajuste es por ahí pero cuando la gente empieza a ajustar con la comida es preocupante y nosotros dentro de eso lo padecemos porque nosotros tenemos tres categorías que las tres están por debajo de la pobreza lo primero que padecemos la situación económica del parís son los agrocomercio acá tiene que haber una decisión política que el engranaje el que hace girar las ruedas son los trabajadores si los trabajadores lo ganan bien las ruedas no quitan si si estoy de acuerdo cuénteme un poco porque eso no lo domino porque un mismo producto alimenticio cierto vamos a suponer la suprema de pollo por decir algo hay tanta diferencia de precios en distintos lugares cuál sería el motivo porque en este momento es tan difícil y pienso que debería no perder sino sacrificar ganancias porque lo fundamental es la alimentación correcto o sea en el volumen en la rotación en la cantidad la utilidad es mucho mejor porque realmente uno puede consumir más productos y realmente eso es un tema que básicamente uno debería analizarlo o como decía hay que caminar para buscar precios correcto o sea es así no cabe ninguna duda yo Ramón le deseo lo mejor cierto yo siempre cuando surgen dirigentes nuevos que tienen posibilidades después de 40 años de tener el mismo secretario es una alternativa cierto porque uno ve con mayor optimismo es como a veces digo a nivel nacional que haya política de estado sea quien sea el presidente cierto entonces cada uno después de las elecciones si un rumbo será un hombre será una mujer pero hacia el mundo le mostramos que tenemos una política de estado a largo plazo donde realmente tenemos todo un clima para que se pueda invertir correcto para que jurídicamente no haya modificaciones es una aspiración cierto esperemos que algún momento los dirigentes que toman determinaciones sigan ese rumbo yo le deseo éxito y seguramente antes de septiembre vamos a entrevistarlo nuevamente muchísimas gracias muy bien hemos escuchado realmente al candidato cierto a reemplazar al actual secretario de comercio cierto del gremio por supuesto y realmente Ramón Muerza hay que realmente dar posibilidades a nuevas ideas nuevas voces nuevas estrategias porque si no realmente no modificamos esto siempre vamos a seguir el camino y yo pienso que ya sea en los gremios ya sea en el gobierno tenemos que tener políticas de estado para que haya continuidad algunos lo harán de una manera otro de otra pero objetivos en común cada uno defendiéndose las posiciones que corresponden y a nivel nacional ocurre lo mismo hoy no sabemos qué va a ocurrir mañana no tenemos claridad y entonces esto realmente independientemente del perjuicio económico hay un perjuicio mental principalmente y vuelvo a insistir sobre los adultos mayores aquellos que han trabajado toda su vida para hoy disfrutar de aquellos que han hecho entonces la política previsional debe ser modificada no es posible que un abuelo que trabajó 40 años esté hoy no ganando 37 38 mil pesos sinceramente a los dirigentes tendrían que darle vergüenza realmente claro los que toman determinaciones están sobre el bien y el mal y cuando escuchamos que realmente para no ser pobre uno tiene que superar los 90 mil pesos de una familia y yo me pregunto cuántas familias realmente están en ese nivel de ingresos realmente hay que ser realistas y hay que terminar con esto de Boca y River el país es uno solo la bandera es una sola por eso realmente hoy queríamos también entrevistar una persona que nos ilustre sobre esta gesta del 9 de julio correcto de 1916 cierto 100 años en 1816 en Tucumán se declaró nuestra independencia entonces yo pienso que tenemos que estar en ese camino con dirigentes de primera línea patriotas y que tengan en sus venas como digo siempre sangre sanmartiniana belgraniana de moreno y el otro día me han invitado a un patriota cierto que fue Güemes con toda su trayectoria pero bueno eran otras épocas hoy aparentemente lo que influye mucho es el poder y la finanza manejar las cajas y no pensar en la población por eso tenemos que salir de este temario donde estas luchas internas tienen una repercusión negativa hacia la población las elecciones son libres son democráticas y nadie está hoy en el gobierno por otra vía ya terminamos de esa década donde nos imponían ese temario el programa se está terminando estamos con ustedes el próximo jueves y realmente un feliz día 9 de julio cierto de 1816 en esa casita donde hemos estado en muchas oportunidades de Tucumán les saluda Horacio Dabul desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Música 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 Música